Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Ditsi Amun Sao, la fusión entre Ditsi y Ditsi Chai Sao y Amo Gas. Empezamos aquí haciendo la manito, sosteniendo la motosierra, la sierra eléctrica. Vamos a hacer aquí los detalles de la sierra eléctrica, que es con lo que ataca a sus víctimas Ditsi Chai Sao, de Slenditubis. Un personaje muy clásico del canal. Y aquí en esta parte vamos a hacer la otra mano, agarrando la motosierra. Vamos a hacer aquí todos los detalles que tiene la sierra. No es necesario que nos quede igual a la motosierra real, estamos haciendo aquí algunos detalles rápido. Y esto vamos a hacer la hoja, la sierra. Bastante larga. Y vamos a hacerle pequeños dientes. De esta manera rápidamente. Bueno, si les gusta los Lenditubis y Amun Gas. Denle un gran like. Muchos, muchos likes, eso me motiva a seguir dibujando. Suscríbanse al canal y activen la campanita, para que no se pierda ningún video que suba todos los días. Y ahorita vamos a hacer a nuestro tripulante o impostor. Recordemos que Ditsi Chai Sao no tiene cabeza. Entonces le vamos a hacer, lo hacemos sin cabeza, sin visor. Aquí en esta parte vamos a hacer el rectángulo de los Teletubis. Y listo. Ahora sí vamos a empezar a pintar. Voy a empezar pintando lo que es la sierra eléctrica. Toda esta parte es de color naranja, un naranja claro. Con la música de fondo de Ditsi Chai Sao, del juego de Lenditubis. Cuando él no lo está persiguiendo. Me falta un detalle aquí en esta parte. Que va de color naranja. Y el resto lo pintamos de color gris, un gris claro. Le hicimos a Tinky, a Amon Winky. Se me estaba olvidando el nombre. Que es la fusión entre Tinky Winky infectado y Amon Gas. Les dejaré el enlace para que lo puedan ver. Fue el anterior dibujo de Amon Gas que hice. La hoja también la vamos a pintar con el gris claro. Espero les guste, digo amigos. Y que lo puedan dibujar. Compartan el video con sus amigos para que también lo puedan dibujar. Listo. Y los pequeños dientes también. Rápidamente va tomando vida nuestro Ditsi Amon Saur. También se podría llamar Ditsi Chai Sao. Pero me gustó más Ditsi Amon Saur. Vamos a pintar las manitos de color verde. El color de Ditsi. Y vamos a hacerle aquí sangre saliendo de la cabeza. Ya que recordemos que está decapitado. Fue decapitado por la sierra eléctrica. Por Tinky Winky, por cierto. Y vamos a hacerle aquí también más sangre en otras partes del cuerpo. En la sierra también. Y con otras manchas de sangre. Y aquí en la hoja también. Sangre de sus víctimas. Vamos a terminar Ditsi Amon Saur. Y vamos a terminar Ditsi Amon Saur. Recuerden que me pueden seguir en las demás redes. Como Ditsi Amon Saur. Como Ditsi Amon Saur. Como Ditsi Amon Saur. Como Ditsi Amon Saur. En Tik Tok. En Facebook. En Twitter. Vamos a ver que esta gran familia de amigos siga creciendo. Comenten que otro otra fusión de Amon Gas. Quieren que dibujen. Si quieren que haga más es Lenny Tubis. Al final del video les deja. Como siempre les dejo la lista de reproducción de todos los dibujos de Amon Gas. Casi cuarenta estamos. Casi cuarenta videos. Y es la segunda fusión que hago con Slendytubis. Me faltaba esta parte de gris. Y listo Ditsi Amon Saur. Hemos terminado con Ditsi Amon Saur. Nos vemos en un próximo video. Bye Ditsi Amon Saur.